Hola que tal amigos y amigas televidentes del canal C, les saluda Ana Mejía en su segmento Guanibanka, destinado para la revitalización cultural de los pueblos indígenas del Caribe Norte. Hoy estaremos compartiendo un poco sobre el tuno, lo que significa para las mujeres mayagnas y les estaremos presentando una danza cultural de los pueblos indígenas de Mayagna y también les estaremos presentando un poco sobre las artesanías, de cómo elaboran ellos en su comunidad. Veamos a continuación. Desde hace mucho nuestros ancestros han usado el tuno. Ellos lo usaban como vestimentas y sábanas. Hoy en día nosotras hacemos muchas cosas con el tuno. Tales como chalecos, carteras, goras y mucho más. El tuno para las mujeres mayagnas es una gran fuente de vida, porque de ese árbol nos ayudamos mucho. El psiqui saludo. Sien. 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 Las musicas. Tien. Sien. Tien. 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 Estamos trabajando con material tuno, haciendo estas carteras y también nos dieron unas lanas que tejieron las señoras, ese poquito de lana que nos dio, pues eso es lo que están ahí. Hasta el momento estamos trabajando en lo que es la elaboración, como pueden ver esta cartera a base de tuno, que es nuestra fuente de trabajo aquí en esta región, si la pueden observar, miren, esto es lo que estamos elaborando en este centro de trabajo aquí, en esta sala. Claro, nos puede beneficiar mucho, no solo como mujeres artesanas, sino a toda la familia nos beneficia esto porque es una fuente de trabajo que adquirimos y si la gente nos pide, nosotros trabajamos, elaboramos y eso pues nos beneficia a todos, también a la sociedad, no solo a la familia ni solo a las mujeres. El tuno es algo bueno para nosotras, es una fuente de ingreso, es una fuente de ingreso, es una forma de vida. Se pueden ver y es una fuente de ingreso y sin ningún mundo No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le dan mucha importancia y todavía, todavía a estas alturas, los jóvenes más que todos no saben qué cosa es el tuno. Los jóvenes no saben qué cosa es el tuno, dicen, y son de aquí y no conocen, no saben qué es el tuno. No saben qué es el tuno. Entonces creo que es bueno, ¿verdad?, hacer esa campaña para que tal vez le llamen un poquito la atención, conozcan como parte, digamos, de la historia, como parte de la cultura, qué cosa es el tuno. Y bueno, sí, el Mayana siempre está ahí, persistente, el grupo de mujeres que conozco. Conozco a doña Telma Renal, que es una señora que, ¡uh!, de años, que está trabajando el tuno con diferentes mujeres de su zona. Y todas las que tiene ahorita son jóvenes. Eso es bueno, eso es bueno que tiene ella, ¿verdad?, de jóvenes de su etnia trabajando en lo que es el tuno, porque ya, y es algo que, pues, estén enseñándole. Es parte del rescate y porque el día de mañana ya no va a estar. Entonces, jóvenes que vienen aprendiendo. Una de mis propuestas es de que haya un programa donde el Mayana pueda enseñarle al misquito a lo que es la elaboración del tuno. Porque todo el río Coco hay tuno por sacar, por explotar, digamos, como dicen. Y bueno, también al sacar y sembrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me dedico bastante en lo que es la formación y educación a los niños, pero también en mis tiempos libres y como algo que me ha gustado lo que es la artesanía por generación que ha venido mi mami enseñándonos, pues me ha encantado lo que son los trabajos de artesanía, las manualidades, y entonces en mis tiempos libres me dedico a lo que es trabajo en artesanía por la noche o un fin de semana, y también tengo un grupo de niños que vienen y trabajan conmigo aquí en la casa y les dedico a enseñarles lo poco que puedo compartir con ellos a su edad y a su nivel, entonces empiezo a enseñarles. Yo comencé a trabajar en lo que es la práctica, con lo que es la artesanía, en la elaboración de canastas, hojas de pino, el tuno, más que todo desde el 2006. Aprendí ayudándole a mi mami, en lo que mi mami trabajaba con lo que son las artesanías, el coco, el coral, el negro, el carey, en lijarlo con las lijas. Aquí tenemos los trabajos brutos, ¿verdad? Tenemos la lija, tengo ahí las máquinas, tengo las tenazas que ocupamos para esta ocasión, entonces lo que fui aprendiendo de esta manera, ayudándole a mi mamá, jugando, jugando y aprendiendo en mis momentos libres junto con ella, y de esa manera pues vi la necesidad en un tiempo de que, quizás en el momento no le tomé importancia, lo tomé como algo pasajero, no pasajero el tiempo o ayudarle nada más, pero cuando miré que yo tengo mi familia y vi la necesidad en un tiempo de que no había nada pues, yo dije, no, si hay algo en mis manos, tengo algo en mis manos y un conocimiento que tengo que he aprendido, voy a hacer el recurso de lo que yo tengo y lo que he aprendido, qué es lo que tengo en recurso. Entonces, cuando miré eso a mi alrededor, lo primero que pude ver son las hojas de pino, y le digo a mi mami, bueno mami, voy a crear mis propios diseños y voy a empezar a trabajarlos. Y me dice, sí, entonces fue el motor, el motivo que mi mami me ayudó y la necesidad en la familia, ¿verdad? Entonces, al ver la familia es un montón de arranque para que nosotros podamos tener esa iniciativa en trabajar y empecé a trabajar, recuerdo yo que hice más de una docena de canastos de pino y justamente en el momento que traje día y noche, trabajé en FE y vinieron unos norteamericanos y me decían, ¿qué estás haciendo? Trabajo de pino y vinieron a llevarlo. Entonces, desde ese momento, en el 2006, yo dije, no, si lo que yo estoy haciendo realmente puedo valerme también y empecé a trabajar de esa manera junto al lado de mi mami y de mi esposo y mis hijos. Música Las que tienen mayor demanda son las chapas de coco, las de caray, las chapitas, las muchachas, las jovencitas, les encanta bastante. Los productos a base de caracol también, las pulseras y también las monederas de tuno y también lo que son las canastas de pino y la servilletera de pino. Siento de que ayudo a la mujer en lo que pueden dependerse de su conocimiento, adquiriendo conocimiento y desarrollándola, ejecutándola para el sostén de su familia. Entonces, de lo que nosotros los recursos, poco que tengamos en nuestras manos, que no sea un impedimiento a que nos tengamos límite, a que no podamos salir adelante con nuestra familia, sino que voltemos a ver a nuestro alrededor y de esa manera, pues, nosotros poder decir, tengo un recurso y puedo salir adelante. Entonces, de esa manera, pues, yo les doy el mensaje a las mujeres y comparto, pues, si vienen, se acercan mujeres a mí, jóvenes que veo que tienen la necesidad, pues, lo que hago es compartir mi conocimiento y practicar con ellas, así como hacemos con los niños los fines de semana. Esto fue todo por hoy en su segmento Aniwanka. Arte, cultura y tradición. Así es Nicaragua. ¡Winamba! ¡Gracias! ¡Gracias!